Y directamente desde las islas del Pacífico Sur llega un ritmo caracterizado por la sensualidad y cadencia de las caderas. Se trata del Tahitiano. Polinesia la integra un grupo de islas, entre ellas Hawái y Tahití. De ahí la diferencia entre estos estilos. Hola, mi nombre es Connie Medina, directora del grupo Ruajini Danzas Polinesias en Guadalajara. La danza polinesia incluye la danza Maori de Nueva Zelanda, el hula de Hawái, Tonga, Samoa y Fiji. Pero nosotros nos enfocamos un poco más al Ori Tahití, que viene de las islas Tahití. El hula o el hawaiano, como lo nombramos popularmente, viene de las islas Hawái y lo usan para cosas más espirituales. Es su religión, hablan sobre sus volcanes, sobre sus dioses y toda la naturaleza. Y el Tahitiano, o el Ori Tahiti, habla sobre sentimientos, historias, también sobre elementos como el viento. Hola, mi nombre es Isabel Pérez Hernández. Practico el baile de Tahitiano desde que tengo siete años, o sea, hace casi ocho. A mí me interesó porque una compañera de mi mamá, del trabajo, era maestra. Y un día fui y me gustó muchísimo, mucho, mucho. Entonces decidí seguir bailando y por un tiempo dejé de ir porque me quedaba muy lejos. Entonces llegué aquí con Connie y me gustó mucho. Yo soy Michelle Sánchez Manso. Yo llevo practicando más de seis años la danza polinesia, o Ritahiti. Me interesó la danza porque se me hace una cultura diferente a lo que estamos aquí acostumbrados. Mediante cantos, cadencia de la cadera y gestos con los brazos, en esta danza se cuenta la historia. El viento de la vida. Entonces hacemos el viento de la vida. Es también una de las cosas. Y para finalizar decimos las alas del viento. Es como nosotros celebramos, ya después de haber bailado los dos bailes, se celebra como la fiesta al final. La naturaleza y la fertilidad de la mujer es algo que muestra la danza polinesia. La historia indica que al llegar el Capitán Kuka, las islas del Pacífico Sur comenzaron a utilizar retazos de tela en el cuerpo. Pero antes no. Antes las Tahitianas, en los tiempos, estoy hablando de los 40, 1940, ellas bailaban prácticamente sin ropa, con algunas faldas de hojas. Y era para atraer a sus hombres, a sus muchachos, y para recibir también a los invitados de otros lugares, de los franceses y estadounidenses. ¿Y por qué las bailarinas muestran su cabello con demasiado volumen? Las nativas tienen el cabello de esta manera, porque viven en una isla. Entonces, antes no se usaban los shampoos ni nada de acondicionadores, y entonces es como volver a lo básico o volver a sus raíces. De algunos pasos básicos del Tahitiano, Connie nos explica. El primero es Tahiritamao, la cadera se hace lado a lado, flexiono, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Alternando las rodillas, una doblada y una estirada. Espalda recta, sin mover hombros, y siempre con la sonrisa bien arriba. El Faru es un 8 en la cadera, derecha, izquierda, y derecho, izquierdo, derecho. Tratando de no despegar los pies del piso. El Farapu es un círculo en la cadera, muy rápido, haciendo una línea en nuestro vientre. De esa manera sabemos que está bien hecho. Farapu, Tahipiti Toru. Farapu. Círculo. Igualmente los pies se quedan pegados al piso, y las rodillas se alternan rápidamente. Juri. La maestra invitó a los hombres a sumarse al grupo. La Pahoa y Jibinau son los círculos que hicimos, y la Pahoa es como una fiesta donde todos bailan y encuentran su pareja de baile. Es por eso que también estamos buscando hombres, ya saben. Sobre el vestuario utilizado en la danza polinesia, una de las alumnas del Centro Cultural de Danza Internacional nos comentó. Hola, mi nombre es Lourdes Ochoa, y pues llevo bailando desde hace ocho años, empecé cuando tenía ocho años, y pues a la hora de hacer los vestuarios los hacemos aquí mismo en la academia. Se suele usar mucho la concha, las plumas, a veces palma también, y también hay vestuarios naturales que se hacen de plantas naturales. El grupo Eruajín de la maestra Connie Medina está de manteles largos porque recientemente participaron en un concurso nacional efectuado en Puebla, donde obtuvieron dos primeros lugares. Leslie Aranda y Marjolaine Lúa de esta agrupación nos comentaron. Fuimos a convivir, ganamos y nos divertimos. Somos toda una familia y con cada competencia, viaje o ensayo realmente nos unimos más. En esta ocasión, como ya repetidas ocasiones, fuimos acompañadas de la orquesta Tepeque Hora, quienes junto con ellos formamos la familia Rojine Hora, que una vez más gana otro lugar, otra experiencia. En la agenda cultural dancística de esta semana, el jueves es de danza contemporánea en el Teatro Alarife con la función El libro que no tenía letras. La cita es a las seis de la tarde, horario que seguirá durante marzo y abril para que acuda toda la familia. El ballet folclórico de México de Amalia Hernández estará el sábado 12 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Diana. El famoso cuento de los hermanos Grimm, Las doce princesas bailarinas, llegará al Teatro Diana este domingo a las 18 horas con el ballet Coincidence de Hungría. Comunique a través de redes sociales en Twitter y Facebook, en cuenta los como programa de elementos, o vía WhatsApp, donde los señales están gratuitos, al 332207-2495, y gane inscripciones para aprender taiteano. Yo soy Mabel Amalia y les espero en la próxima emisión de Esteempo de Bailar en elementos. ¡Five, six, seven, eight! ¡Five, six, seven, eight! ¡Gracias!